Estamos abriendo la escuela de atletismo, llevamos un año con logros grandes, tengo ocho niñas que han tenido primeros lugares en categorías de velocidad, resistencia y actualmente tenemos a la maestra Bambina que es nuestro apoyo que viene de Cuba con lanzamientos de bala, jabalina y disco. Los horarios son de cinco y media a siete de la noche. Soy licenciada en cultura física, tengo posgrado de masaje, de medicina, de atletismo nuevamente, de pesa. Fui a seis juegos centroamericanos y del caribe, tres panamericanos. Se les invita a toda la comunidad de San Antonio La Isla, todo el municipio, para que entre a la escuela, sea parte de esta escuela que están haciendo como la primera escuela de atletismo en la historia de San Antonio La Isla. Gracias. 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 Gracias.